Que tal, que poco, que tal, que nuestro amor, no apenas queda nada, apenas ni palabras, que tal, que tal, solo el silencio, que hace estallar, toda noche fría y larga, en la noche que no acaba, solo eso queda, solo quedan, las ganas de llorar, a ver que nuestro amor, no se aleja, nunca atende, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, no queda nada, nada, solo quedan, las ganas de llorar, a ver que nuestro amor, no se aleja, nunca atende, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de que hablar, nada. Joa, poca ternura, y alguna vez, lo haciendo una locura, un beso y a la fuerza, no queda, queda. Un gesto amable para no hacer una vida insoportable y así ahogar las penas de solo eso queda. Un gesto amable para no hacer una vida insoportable y así ahogar las penas de solo eso queda. Y si no quedan unas ganas de verdad para ver que nuestro amor se deja. El frío que aprendes bajamos la mirada pues ya no queda nada de que hablar ni hablar. El frío que aprendes bajamos la mirada pues ya no queda nada de que hablar. Gracias. 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 Gracias.